Voy a desahogar el alma a tirar todas las penas Todo el veneno que a mi me envenena No quiero vivir como un prisionero con una condena Estoy cansado, tengo que quebrar esta maldita cadena Que me tiene atado a la maldición Ayúdeme Dios mío, no me dé cara en tentación En un abismo, sin salida, como entre la espada y la pared Mis errores me han hecho crecer, vuelvo a renacer Todo ha cambiado un instante, lo malo, lo bueno Sigo trabajando en mis sueños Llegar hasta la cima, tener mi nombre Frente en lo grande, lo que veo, lo que deseo 2012 conocí a la mujer de mi vida Hija mía, tú sabes cómo te amo más cada día Eres la luz, eres mi guía No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar En el padre, el hijo, espíritu y santo, amén Ninguna sonrisa me ha quedado Mi vida cómo ha cambiado, muchos amigos me han traicionado Por el dinero les gusta presumir, pero solo me hacen reír Corazón frío, corazón duro es lo que tienen Muchos queremos vivir por mucho tiempo, pero el diablo me sigue llamando Cada día me estoy fumando Un día más de mi vida, tengo un pasaporte directo al infierno Me dicen que tengo que ir a la iglesia a abrir una biblia para poder cambiar mi vida Ya estoy harto de esta miseria Dios mío, te pido que me perdones por todos mis pecados Estos vicios que me están matando Yo sé que todavía me tienes aquí por una razón Gracias por darme este talento No sé si me lo merezco, pero por algo lo tengo Y por eso lo aprovecho Solo te pido que me cuides a mis hermanitas Están creciendo muy rápido Yo sé que no he sido ese buen hermano Pero las adoro Si algo les llega a pasar, yo me muero Yo sé que no he sido ese buen hermano Yo sé que no he sido ese buen hermano Yo sé que no he sido ese buen hermano Yo sé que no he sido ese buen hermano Yo sé que no he sido ese buen hermano Yo sé que no he sido ese buen hermano Yo sé que no he sido ese buen hermano Yo sé que no he sido el 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 hermano